El gobernador Ron de Santis y representantes del exilio cubano-americano participaron en una mesa redonda sobre el levantamiento en Cuba. Adriana Navarro estuvo allí, nos informa adelante. Muy buenas, así es. Hoy el gobernador de la Florida, Ron de Santis, estuvo aquí en el Museo de la Diáspora Cubana, donde se reunió con líderes electos y del exilio cubano para discutir qué pueden hacer para ayudar al pueblo cubano a salir de la dictadura castrista. Todos ellos llegaron a un consenso de que no se puede negociar de ninguna manera con el régimen castrista y quedaron en hablar con empresas de la Florida para ver la manera de llevarles acceso libre a Internet al pueblo cubano. Me alegro de estar aquí porque este es un asunto muy importante para la Florida. Cuba está muy cerca de nosotros y nos solidarizamos con el pueblo cubano. Hoy el gobernador de la Florida habló con líderes de la comunidad para buscar soluciones a la situación de Cuba y después de escucharlos manifestó que todos los ahí presentes están de acuerdo en que el régimen castrista es el único responsable de la situación en la isla y que bajo ningún concepto negociarán con ellos. No negociaciones con el dictador. Otro tema importante que pusieron sobre la mesa y en el que van a trabajar es el darle acceso libre a Internet al pueblo cubano. El régimen no quiere que el pueblo cubano muestre al mundo lo que está pasando a través de las redes sociales. Por eso, ¿qué hacen? Cierran el Internet. Nosotros tenemos que trabajar con nuestras compañías estadounidenses para proveer al pueblo cubano Internet libre. El gobernador ya hizo el compromiso de llamar a las compañías que están basadas en el estado de la Florida, que tienen la tecnología, a poder enviar el Internet gratis y gratuito a la isla de Cuba para que todo el pueblo de Cuba pueda tener acceso a ese Internet, pueda comunicarse entre ellos mismos y con el mundo afuera para que podamos ver lo que está sucediendo y mantenerle esa presión. En segunda, una llamada a la Casa Blanca que primeramente le hable directamente al cuerpo militar y la policía de Cuba, que no agreda al pueblo. Además, dijeron lo importante que sería en estos momentos que militares y policías de Cuba se unieran al pueblo para hacer frente a una dictadura que los oprime por más de 60 años. Ya ha hablado, ahora le toca al ejército, a las Fuerzas Armadas, tomar una decisión si quieren ser los héroes de una nueva república o si quieren ser los opresores de la antigua. Ese es el papel histórico que ellos van a tener que escoger y que decidir. Pueden convertirse en los garantores de una paz y una nueva democracia o pueden llevarnos por el camino de la sangre. Entre los asistentes se encontraban los congresistas federales María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, quienes manifestaron que ahora es el momento de estar unidos, de ser una sola voz y apoyar al pueblo cubano hasta el final. Yo hablé con el Departamento de Estado esta mañana diciendo las mismas cosas, que no podíamos negociar con el régimen que tenía que mantener las sanciones, que también teníamos que establecer el internet. Los ojos tienen que ver lo que está pasando con estos cubanos. A ese niño de 13 años que lo mataron, a ese que golpearon, al mismo periodista de AP que lo golpearon. Si no lo vemos, no pasó para la mente internacional. Por eso los Estados Unidos, Biden, la administración de Biden, y aquí no hay partidos políticos. Aquí estamos los republicanos y los demócratas unidos como americanos defendiendo a ese pobre pueblo. Desde el Museo de la Díaspora Cubana les informó Adriana Navarro para América Noticias.